Hola youtubers, soy DieScotty con minecraft, soy un starter, parte 1. Y bueno, ¿por qué no llamo minecraft soy un starter? Para empezar, así vamos a llamar el mundo, ya tengo mi propio mundo. Por cierto, en minecraft me llamo Marco Polo, porque mis amigos no quiero que sepan que es DieScotty, así que sí, que guay, no os importa. No quiero que sepan cosas de mi canal. A ver, esto sí, teper, creativo... Ya lo he intentado antes, el mundo, pero me ha tocado una isla y no quiero estar en una isla pequeña, desierta. Tengo una guía básica de minecraft y ahí me ha dicho que tarda un buen rato en llegar a un buen sitio. Sí, tarda. Y bueno, como hemos puesto que haya cofres, primero de todo vamos a buscar el cofre inicial, que siempre te dan en minecraft. A ver, primero que genere mundo, que si no, no voy a ver el cofre y... no. A ver, cofre, ¿dónde estás? ¿Será eso? ¡Aquí está! ¡Hombre, mi cofre! Vamos a llevarnos las antorchas antes de nada. Vale, ahora vamos a abrir el cofre. A ver, tenemos madera de roble. Eso irá muy bien. Vamos a dejar esto aquí. Tronco de acaya. Tronco de roble. A ver... Seis palos... Y cinco manzanas. Que eso sé que lo voy a poner para uso directo. Ahora vamos a romper el cofre para poder llevárnoslo. Y vamos a hacer, pues, la mesa de trabajo, ¿no? Por cierto, esta es mi skin. ¡Qué guay! Eh... Jodio, tenemos que hacer... Ya está. Vale. Cuatro. Ya tenemos cuatro. Unos. Mesa de trabajo. Aquí. Vale. A ver. Vamos a hacer primero la espada. Me parece a mí. Nos la ponemos. Ahora, a ver. Un segundo. Tengo que hacer más de esta. Vamos a hacer el pico. Pico. Ahora la pala. Uno de estos. Y... Dos de estos. Y... Dos de estos. Y... Dos de estos. Y ahora, como yo suelo cortar muchos árboles, pues... vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y... Vamos a hacer... Lacha de madera. Vale. Vale. Ya está. Perdona. Si os parece que he tardado mucho. En mi opinión, he tardado un montón. La verdad. Pero bueno. Vamos allá. A ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a matar unos cuantos animales. A ver. Cerdo. Cerdo. Muere. No me ha dado carne. Un lobo. Jolines. Pensaba que era una oveja. No he encontrado oveja ninguna vez en Minecraft. Y... Llevo desde anteayer con el juego. Así que imaginaos lo difícil que llega a ser encontrar ovejas. Ay. Ay. Por cierto. Os voy a explicar. Que por qué... Que por qué... Me gusta Minecraft. Ahora. De repente. Pues veréis. La historia es que... Un compañero mío de clase. Ehm. Pues le... Pues cuando hemos empezado el curso. Me dijo que le gustaba Minecraft. Y... Luego. Como a mí me gusta... Pokémon. Pues... Un youtuber que había. Pola. Polagor03. Ya lo conoceréis seguramente. Hizo Pixelmon. Y... Yo... Empecé a mirar su serie. Y me moló. Y... Yo... Empecé a querer Minecraft. Minecraft. Yo antes no tenía ni idea de Minecraft. Si os digo la verdad. Pero bueno. Mi madre está aquí intentando hacer que yo haga el tonto. Riendose de mí. Por cierto. Que por eso hablo raro. A ver. A ver. Si encontramos... Uhhh. Cuantos cerdos. Comida rica. Oh vacas. Creo que son vacas ¿no? A ver. Si, si son vacas. Son como las de... La vequilla básica. Carne. Muere. Muere. Son rápidas estas eh. Toma. Rápidas pero no son rivales para el grande escodido. Muere, muere, muere. A ver. Mi madre se sigue riendo de mí. Porque... Está... Diciéndome que está... Que se ha comido todo un bol de arroz. Y a mí me encanta el arroz. Y es una pesada. Tom. Ah, ah, ah. Que montaña más bonita. A ver. Ay. Tío. Como se me va el ratón eh. Carne, 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 carne. 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 Tengo que mirarme en la wiki de Minecraft Si hay alguna forma A ver, mejor me dejo de matar Tengo que mirarme en la wiki De Minecraft Si hay alguna forma Más fácil Me he visto carbón Más fácil de que me salgan ovejas Porque es que Creo que es en un bioma concreto Obviamente es en un bioma concreto Pero no sé en cual exactamente Voy a ver en que bioma estoy A ver, bioma, bioma ¿Dónde pone eso? Extreme Hills, estoy en Extreme Hills Pues me pregunto si aquí Aparecen las ovejas A ver Ahí está el carbón Vale, ya van adelante Voy a abrir el pico Voy a ponerme debajo Tierra misma Esto, además lo tiro Jotío Pero no lo recojas Tengo Tío Voy a sacar un segundo la pala Perdóname Tío Bueno, lo que sea A ver Le voy a poner la tierra Pero no tanto, tío A ver Perdonad si lo estoy haciendo muy aburrido Pero es que No sé Simplemente Así es como está saliendo Casi se me cae el carbón Y me caigo yo Vale Hemos pillado todo el carbón Uh, ahí hay más Ups Me he tomo vida A ver Vamos a seguir Carbón Por cierto Todos habéis tenido carbón en Navidad ¿Eh? Todos Que acaba de ser Navidad Deberían llamarla Carbonidad Carbonidad Porque sois unos youtubers muy malos Y no veis Nunca veis vídeos Y por eso Os dan Carbonidad En vez de Navidad Mi madre está saludándome Como diciendo Estás loco A mi madre se le da muy bien El lenguaje de signos ¿Eh, chicos? No sé si lo habéis notado Pero se le da muy bien Y ahora está Haciendo el símbolo de la victoria Con sus dedos Alzándolos Porque así de lista es Sí No voy a decir Que le falta Medio cerebro Voy a decir Que le falta Todo el cerebro Por cierto Estas espadas No duran nada Se ve de noche Chicos Creo que ya va siendo hora De esconderme en un agujerito Encenderme una antorcha Ir colocando mi mesa de trabajo Todo ese rollo Mañana ya veremos De hacer la casa Si es que aún Si es que ya podemos Que no estoy muy seguro Conociéndome A ver Vamos a sacar el inventario Y vamos a poner una antorcha Y el cofre lo dejamos Para que no nos vengan los monstruos Aquí dejamos la tierra Por si Hay algún Nuestro listillo Esto Lo he puesto yo Eso ¿Qué? Bueno Vamos a ver Vamos a romper Todo esto Después de este vídeo Voy a ver Donde hay ovejas ¿Vale? Porque Además También me va bien Para Mi mundo Personal Que ahí también Me hacen falta Para La cama A ver Vamos a ver Eh ¿Qué podemos hacer ahora? A ver Es lo que esto ¿No? Bien Ya que tenemos Carbón Podemos hacer Bien La carne Que hemos cogido antes ¿Sabéis? Vale Vamos a poner Aquí el carbón Y Espera ¿Qué? Cuero ¿El cuero se come? Creo que no Vale Chuleta de cerdo cruda Eso sí que se come Luego el filete crudo A ver No tienen monstruos Por suerte para mí Voy a poner Voy a poner aquí Otra Antorcha Y a ver ¿Qué más puedo hacer? Supongo que puedo Hacerme Ya una buena espada Un buen pico ¿No? Y a ver Solo uno Eso Y Ya tengo Una buena espada Bueno Uno la voy a sacar La sacaré Cuando la otra Se me gaste A ver Tengo una roca ¿No? Bien Bien Bueno Pues voy a hacer Una pala Ya que eso está Bueno A ver Así Para poder Aprovecharla Y Ya está Ahora hacemos Y Ahí 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 Uh Lo he regalado Esto Bien A ver Roca Roquita Bonita No Esto Quiero Aquí Y ahora Lo último Va a ser El hacha Como lo hemos usado La otra Tardaremos un poco En usarla Uy Perdón Ahora Tengo que poner Esto aquí Ya está El hacha Ya tenemos Las cuatro armas Aquí está El cofre Así que Voy a ver La comida Ya puedo comer A ver Que se acabe De cocinar Esta última Y entonces Cojo Estas Ya se acabaron De cocinar Y ahora Este filete Voy a comer Un poco Ah Jodio Yam 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 Parecen galletas Y parezco el monstruo Ah Ya me la estaba Parezco el monstruo De las galletas Que me duele Ah no Voy ganando vida Pensaba que perdía vida Por si hay esqueletos Me voy a poner aquí Por cierto Tío Que rollo Quiero que sea de día Ya Pero como no somos magos No puedo hacer que lo sea El cuero ¿Qué hace? Quiero saber ¿Qué hace el cuero? Ay Nanito ¿Qué puedo hacer? A ver Bueno Para cuando tenga el huerto Voy a tener preparada La esta Oh Espera Antes tengo que hacer así Si es que llego a tener un huerto Claro No La va Troca La zaga Me aburro Ah Ya se han preparado todas Guay ¿Qué puedo hacer? En serio Estas alturas Ya no sé Qué hacer ¿Eh? ¿Sabéis? Ya no merece la pena Seguir el vídeo Así que esto es lo que voy a hacer Fuera de cámara Voy a esperar a que sea de día Voy a romper esto Me voy a llevar esto Esto Y la guerra también Y Cuando sea de día Pues Ya será otro vídeo distinto Así que Bueno youtubers Eso es todo por hoy Gracias Por ver mis vídeos Suscribid Comentad Etcétera Etcétera Así que Tienes un vídeo